No, no Tú eres muy linda pero no, no, no Ya un pequeño pero no, no, no No vuelvo contigo que yo me lo digo Y es que no, no, no Ya no puedo amarte como antes, amor Si tú quieres que yo te dé mi perdón Te perdón, pero ya no vuelvo yo contigo Vete por favor No, 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 no Claro que sí Dice Oye Osteño chingado Osteño chingado Desde la tierra caliente Para el mundo Ese mechiva Osteño chingado Osteño chingado Osteño chingado Osteño chingado Y te ponga a mí, que la luna llena, que la estrellas, y te entregas en el sur, con su invencidad. Y te ponga a mí, que la luna llena, que la estrellas, y te entregas en el sur, con su invencidad, y te entregas en el sur, con su invencidad. Y te ponga a mí, que la estrellas, y te entregas en el sur, con su invencidad. Y te ponga a mí, que la estrellas, y te entregas en el sur, con su invencidad. Y te ponga a mí, que la estrellas, y te entregas en el sur, con su invencidad. Y te ponga a mí, que la estrellas, y te entregas en el sur, con su invencidad. Y te ponga a mí, que la estrellas, y te entregas en el sur, con su invencidad. Y te ponga a mí, que la estrellas, y te entregas en el sur, con su invencidad. Y te entregas en el sur, con su invencidad. Y te ponga a mí, que la estrellas, y te entregas en el sur, con su invencidad. ¡Qué bonita palomazo! No se pierde con cualquiera. Abre sus alas, para el dueño del suelo Abre sus alas, para el dueño del suelo Abre sus alas, para el dueño del suelo Abre sus alas Para el dueño del suelo Abre sus alas, para el dueño del suelo Abre sus alas, para el dueño del suelo